Hola a todos, yo soy Rosa y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una colaboración que he hecho con Artist Chris. Él también tiene canal de YouTube y estoy me está hablando para hacer una colaboración juntos. En el cual nos intercambiamos los dibujos y cada uno tendría que inventarse una historia para poder desarrollar el personaje. Este fue el boceto que yo le envié a él. Podéis ir a su canal para ver cómo ha quedado mi personaje según la historia que yo le he dado a él. Y este es el boceto que él me ha dejado junto con su historia. Esta es la primera colaboración que hago en el canal y la verdad es que me hacía mucha ilusión. Bueno, pues su estilo de dibujar es diferente al mío. La nariz y los labios, él lo suele hacer más voluminoso, con más volumen. La parte del pecho también. Está bien el salir de tu zona de confort y hacer otros estilos de dibujo que no sean el que sueles hacer habitualmente. Porque te das cuenta de detalles que te pueden ayudar para tu estilo de dibujo. Y bueno, os voy a contar la historia de este personaje. Esta chica es una super heroína llamada Kimmy Kulger. Su nombre es real antes de ser una heroína y en su vida desaparecida es Phoebe. Es química y trabaja en laboratorios de la NASA con tan solo 20 años, ya que tiene un coeficiente intelectual muy alto para la media normal. Todo comenzó cuando estaba haciendo una investigación con la NASA para coger muestras y analizar algunos productos químicos. En el lugar había un volcán inactivo con más de 100 millones de años. A ella le gustaba mucho investigar y descubrir cosas nuevas, por lo que se acercó al cráter de aquel volcán. Cuando de repente se resbala y se cae dentro de él, empieza a tragar muchísima agua, por lo que permanece inconsciente allí. Sus compañeros de trabajo se dan cuenta de que ha desaparecido, van en busca de ella y logran salvarla. Unos días después, trabajando en su laboratorio, haciendo composiciones químicas, se da cuenta que todo el líquido que va a coger lo repela y manipula creando formas o incluso lanzando burbujas al aire. Puede hacer lo que quiera con todo estado líquido. Por lo tanto, su arma es un líquido ácido que lleva todo su traje. Lleva cápsulas del ácido en el cinturón, en la sujeción de la capa y en el coletero donde se sujeta el pelo. Para evitar que su propio ácido creado por ella la queme, lleva unos guantes repelentes de todo químico. También puede respirar bajo el agua creando una burbuja de oxígeno en su cabeza. Y bueno, esta es la historia de Chemical Girl. Me ha gustado muchísimo la historia que está inventado Artis Gris. Teníamos que hacer personajes que tuviesen poderes. Me ha gustado muchísimo su historia, también su personaje. Como ya he dicho antes, es un estilo diferente al mío. Me gusta mucho la forma que tiene él de darle mucho volumen a sus personajes. Porque yo esa forma de darle volumen al cuerpo en mis personajes no la tengo. La tengo como más estática. Y me quedo con eso porque me ayuda también a ver lo que puedo hacer, lo que puedo meter en mis personajes y tal. He querido jugar con la gama de colores azules. Como bien ha dicho la historia, ya se resbaló y estuve inconsciente y tragó mucha agua. Entonces, con el tema del agua y los líquidos, pues he querido meter la gama de colores en azul. Y este es el resultado del personaje de Artis Gris. Os dejaré el link abajo para que vayáis a su canal y para que veáis mi personaje. A ver cómo ha quedado. Y espero que os haya gustado. Lo que os sea, bueno, dejadlo en los comentarios. Dados un like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis suscritos todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!